Yo le di la oración en inglés y español, porque esas oraciones se hacen para que las oiga Dios, pero también tienen que ser para que las oiga los que están allí. Algunos solo las hacen para el que está allí, pero yo las mando para los dos lugares, para allá y para acá. Cuando oré en inglés, dije, no, estamos dispuestos a redefinir la familia. Y eso es lo que están haciendo. Joseph Goebbels, el maestro de las comunicaciones en Hitler, en el tiempo de Hitler, dijo que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Hitler creó una maquinaria publicitaria que lo convirtió de un desconocido frustrado y fracasado en un Mesías que venía a liberar Alemania. Yo soy descendiente de alemanes, mi padre murió en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, mis abuelos tuvieron que emigrar a Milwaukee, Wisconsin, y mi padre nació en Texas. Pero mis antipasados nacieron en la Alemania del siglo XV, descendientes de rabinos judíos. Y murieron bajo la persecución de Martín Lutero, que traía del romanismo la creencia que había que matar los judíos. Y se convirtieron a luteranos para evitar ser muertos. Y no fue hasta unos años atrás que estando en Israel descubrí las raíces de mi familia del siglo XV. Dice, por eso es que yo tuve problemas, porque yo me creé como Jorge Rasqui, George Rasqui, hasta que un día vine y me di cuenta que me pararon en California en un carro, y yo tenía la licencia aquí, el policía, y yo le decía, mi ministro, y le decía, pues yo García. No, yo no sabía que... Yo decía, espérate, Jorge Rasqui García. Pero el asunto es que estamos bregando contra una agenda mundial. La Carta del Derecho al Niño al Aborto como método anticonceptivo. Eso es lo que hace la Ciudad de Unidos. Vamos a controlar la natalidad matando a los niños. Como los medios de comunicación promueven estas agencias, estas agendas. La corrupción mundial en este tiempo. ¿Sabe? Dios le advirtió a esa gente. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. ¿Qué le vendrá a este país? ¿Quién puede detener esto? Y no es el Chapulín Colorado. Usted es la iglesia. Cuando dice en Tesonicenses que el anticristo no se manifiesta porque lo que le impide todavía está en la tierra, se refiere a usted de la iglesia. La iglesia es lo que detiene que esto se lo lleve el diablo. Vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la sal y la luz de Puerto Rico. Lo único que mantiene este país en pie son ustedes. No son los demagogos políticos. No son los partidos políticos. No son los intelectuales. No son los multi-empresarios. Son ustedes cada mañana que se levantan y oran y levantan y presentan a Puerto Rico en las manos. Son ustedes los pastores en cada campo. Puerto Rico necesita un avivamiento. Puerto Rico no necesita más partidos políticos. Puerto Rico necesita un derramamiento de amor, un derramamiento del fuego del Espíritu Santo. Que vuelvan a salir los demonios. Que vuelvan a verse milagros, prodijos y señales. Si no va a caer fuego y azufre. Y la última civilización, los asirios. Los asirios eran malos. Eran bien malos. Los judíos los odiaban. Todo el mundo los odiaba. Y la capital de los asirios era Nínive. Y Dios llamó a un profeta, Jonás. Y no, y sabe, lo tuvo que obligar con una tormenta y meterlo dentro de un pez tres días y tres noches. Dios sabe lo que está haciendo. En esta hora, este remanente que hoy está aquí, los millones que me oyen, son los atalayas que Dios está levantando en África, en el mundo entero, en Sur y Centroamérica y en Puerto Rico, para dar las últimas advertencias. Si no se arregla esto, les voy a revelar lo que Dios me ha dicho que viene, al terminar este mensaje. Y dice que Jonás lo vomitó un pez. Y Dios sabe lo que hace. Lo vomitó en las playas de Nínive y no lo mataron porque el Dios de ellos era el pez. Dicen, este es un profeta del pez. ¿Qué tendrá que Dios hacer para que la gente entienda que Dios lo que quiere usar no es animales, no usar robots, ni usar nada, quiere usarlo usted con su vecino, quiere usarlo usted en las clases, quiere usarlo usted con el púlpito y el medio que tiene, quiere que usted anuncie las buenas nuevas. Hay que volver a señalar el camino de la cruz, hay que volver a señalar el arrepentimiento, hay que hablar del infierno, hay que hablar del cielo, hay que hablar de la bendición de Dios, pero hay que hablar del juicio de Dios, hay que hablar del amor de Dios, pero hay que hablar del fuego de Dios también en esta hora. A ver, la condición del profeta. Déjenme decirle esto. Si Jonás viene aquí, no lo dejan subir a esta tarifa. Lo vomitó un pez. Chibú, barbú, pelú, descalzo, ropa, podría, peste, a bombado, pescado, a pescado, bombado. Tres días sin mancharse dentro de un pez. Se paraba y alejo, la peste llegaba. Ese era el profeta. Un tipo arrastrado ahí, todo apestoso, babú, chibú, con el pelo largo, con las uñas todas sucias, amarillantes, descalzo. No era un mamito. No llegó en un Mercedes-Benz, y no tengo nada contra los Mercedes-Benz, mi subido no tiene uno, lo paga. El que lo pueda tener, que lo tenga. O no llegó en un Roll Roy, ni llegó en un jet de 100 millones de dólares. Llegó en un pez, en la barriga podría de todas las pestes que había ahí adentro. Pero llegó. Llegó. Y nadie se atrevo a tocarle. Llevo 68 años convertido. Este año cumplí 56 años de ministerio. He vivido tiempos donde he dormido en hamacas, en las selvas amazónicas. He vivido tiempos cuando dormía en el piso. He vivido tiempos cuando he comido lo que aparece, y de la ofrenda han comido los que me hacen la habitación donde dormía, en la ciudad de Neiva, Huila. En la Amazona, dentro de la ciudad de Florencia, Caquetá, sufrí malaria. Pasé las persecuciones más grandes, arrestado, perseguido como un criminal en Colombia. Atentado de muerte en El Salvador. Atentado de muerte en Venezuela. Difamaciones increíbles. Han arrastrado. Y en 46 años que este clamor lleva aquí, no me he quitado de aquí porque me quitaría de aquí el Dios que me diga que me vaya. Cuando Dios me diga que me vaya, yo me voy. Y le dije a mi esposa, si vienen tres, nosotros tres daremos el clamor. Gracias a todos ustedes que han venido. Que Dios los bendiga. ¡A su nombre! Déjenme decirle bien claro. Este hombre, al rato, la gente se dio cuenta que no era del pez. ¿Sabe? El primero, el primero, y si usted lee la Biblia, y va leyendo la... Y hace mucho viento, el viento siempre, todo el tiempo, con estos papeles y cosas. Estoy poniéndome viejo, tengo que tener esto para equivocarme. Dice que respondió al pueblo, en Jonás, lo lee usted en su casa, Jonás 3.6. Los hombres de Nime creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor. Miren, ese hombre apestoso, ese hombre todo descargado, su ropa y descalzo, caminando a pie por la ciudad. La ciudad tenía tres días a pie de camino. Y en el primer día, no tuvo que caminar los tres días, el pueblo creyó y dijo, no, este es el profeta de Jehová. Y el pueblo mismo se arrepintió, los pecadores, los que no iban a la iglesia, Dios va a traer un movimiento aquí que va a poner a vergüenza a aquellos que han dejado de predicar el Evangelio de la Cruz, a aquellos que se han avergonzado de hablar de Cristo, que lo que están predicando es una merugia de cuestiones, de universalismo, de que todo el mundo se va a salvar, que nadie se va a perder. Se va a salvar todo el que se arrepienta, se va a salvar todo el que se deja de sus malos caminos, todo el que no se convierta a Cristo y muere en su pecado, se lo va a llevar el diablo. Pero Dios te ha enviado a ti y a mí, como Joná, a decirle, mire que el mensaje de él no fue ni arrepentimiento, de aquí a cuarenta días destruiré esta ciudad. Y esa gente de Nínive que eran tan malos, no vieron diferencias, no te digo que Dios nos va a matar, nos va a acabar, no le digo, Dios te ama tanto, mira, sigue como va, no, ni arrepiéntanse, como él también no les caía bien. Le digo, bueno, de aquí a cuarenta días se va todo esto, se va a caer todo esto. Y el pueblo, los impíos, los idólatas, los inmorales, los homosexuales que había, los idólatas, los pecadores, los criminales, todo aquello bandido de gente, el pueblo que había en Nínive, dijo, no, 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 vamos a oyunar. No le tuvieron que pedir un decreto a nadie, ellos mismos se tiraron, se metieron el saco y se inicio, empezaron a aclamar a Dios. Y al rato, ¿sabe qué pasó? La noticia le llegó al gobernante, le llegó al rey, le llegó al rey en su oficina. Yo admiro a todos los hermanos que están buscando, que proclaman ayunos y oración los gobernantes, pero mi consejo es, pregúntele al alcalde y al gobernador que va a declarar un cuarenta días de ayuno, si lo está haciendo porque verdaderamente lo creo, lo está haciendo para politiciar con usted. Y si no lo está haciendo de corazón, no le reciba la proclama. Se necesita, ahí no hubo proclama, ahí el pueblo mismo le llevó el mensaje y el gobernante fue el que hizo la proclama porque se dio el tiempo que los políticos se den cuenta, como dijo Washington, como dijo Washington, no se puede gobernar bien a este país sin la Biblia. Como dijo Lincoln, tampoco se puede gobernar una nación sin Dios. Tiene que llegar a lo que está pasando en algunas naciones. Un Trump que consideran un loco está poniendo la gente a orar todas las mañanas y dos cultos de Biblia a la semana en la Casa Blanca. Está defendiendo la libertad de la iglesia con todo lo que sea, como era Ciro, Ciro era un bandido, era lo que fuera, pero Dios usó a Neemía, Dios usó a Neemía para llegar al rey Artajerges, usó a Esther para llegar al rey que Azuero usó a Daniel para llegar a Ciro, quien Dios le llamó su siervo ochocientos años antes, escuche bien, o cientos de años antes, vendrá un rey llamado Ciro y le llamaré mi siervo. Era un impío malo. ¿Sabe por qué? Porque los que se llaman verdaderamente justos están igual que todos los que estaban en Sodoma y los que estaban en el...